Lo mejor de nuestro país es mucho más que nuestras playas, el béisbol o nuestra música. Lo mejor está en nuestra gente, nuestra pasión. Es tiempo de mostrarle al mundo la mejor república dominicana. El 25 de julio. El 25 de julio. Únete a millones de personas alrededor de la nación para celebrar la mejor república dominicana. El 25 de julio. San Francisco, Estadio Julián Javier. Una nación, un día. 5 de la tarde.